La memoria personal como la colectiva está hecha de momentos que nos definen. 1994 fue escenario de situaciones que marcan un antes y un después en la historia nacional. A dos décadas de distancia, los mexicanos recordamos varios de esos acontecimientos que tienen que ver con el nosotros. Para quienes fuimos parte de aquel año intenso, su primer día resulta inolvidable por la noticia estruendosa de alcance mundial. Indígenas encapuchados bajaban de los altos de Chiapas para reclamar justicia. Se dijo entonces que esa insurgencia sorpresiva, encabezada por un hombre de buena prosa y presencia mediática, el subcomandante Marcos, descarrilaría la intención de México de abrir sus fronteras a libre comercio. Veinte años después, podemos afirmar que los pronósticos catastrofistas se quedaron en eso. El TLC, en torno al cual había tantas dudas y prejuicios, se convirtió en un instrumento de transformación económica. El dilema de enconcharnos o abrirnos al mundo quedó atrás. La deuda social, sin embargo, persiste. Porque si bien la consigna zapatista de nunca más un México sin nosotros, calo hondo en la conciencia colectiva, el rezago está ahí. Sin embargo, la pretensión de la vía armada como ruta para el cambio, que sugería LZLN, fue literalmente desplazada por la alternancia política democrática que inauguramos en el año 2000 y que fue confirmada en una segunda fase en 2012. Dice el tango que 20 años no es nada, pero nosotros sabemos que ya no somos los mismos y que el cambio nos define. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!